¿Para dónde vas? ¿Bailas contigo? Si vas al carnaval Baby, quiero ir contigo Y si vas a donde quiera No me quedo atrás Quiero amarte Más y más Everybody say ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde 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 vas? ¡Gracias! 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 Si vas al baile Bailas conmigo Si vas al carnaval Yo quiero ir contigo Y si vas a donde quiera No me quedo atrás No, no, no Porque quiero amarte Baby, quiero amarte Más y más y todos dicen ¡ lisperlutan! ¿Para dónde vas? ¡ ciu cha! ¿Para dónde vas? ¿Lalala? ¿Lalala? ¿Para dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Para dónde vas? Pa' delante, pa atras ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Dónde vas? ¿Para dónde vas? Baila, bailas conmigo Si vas al carnaval, baby, quiero ir contigo Y si vas a donde quiera, no me quedo atrás Quiero amarte más y más Y todo el mundo dice ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde 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 vas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!